La la la, la la la, la 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 repito Y estaba tan callada Tu boca pintada de color rojo Y que sangre mía Mía despidada, despidada, maltrada De nada, de nada abandonada Noches de fantasía Trazaron y con ella En búsqueda una estrella, que no va a alcanzar Y qué noche es aquella, que no volverá a detener Antes de conocerla, su mamá va en silencio Y ella ya fue mi vida, daba de tu beso Y así nos enseñamos, los mamás soñamos con la misma fuerza De nuestra vida, incluidos novios, amantes, ignorantes de que tu destina No se enamorará, noche de fantasía Antes de vivir con ella, en búsqueda una estrella Sin poderla alcanzar, noche de fantasía Antes de vivir con ella, en búsqueda una estrella Sin poderla alcanzar Ya, 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 ya ¡Adiós! Gracias por ver el video.